Bueno, Zuli. Zulevar, estamos ubicados aquí en las afueras de la central de Abasto. Mire, aquí la central, la determinación que se tomó obviamente fue que tenía que mantenerse cerrada por la aglomeración de personas. Pero lo que ha ocurrido en estos instantes es que todos los contenedores que venían cargados de cebolla, de papas, de guineo, repollo, se han apostado pues en las afueras de la central y la gente, ante la necesidad de comida, se han volcado hasta este punto en donde ya pues no hay pasada en la calle. Aquí la gente está comprando otro montón de gente pues con sus ventas puestas por acá, porque como le digo, lo que ha sucedido es que muchos de ellos ya tenían productos comprados y otros, al no realizar las ventas, al estar cerrada ya, la central de Abasto pues es producto que prácticamente iban a perder. Ahí estamos observando las imágenes donde se observan las largas filas de carreteros, de personas que desean ingresar prácticamente al centro de aquí de la central de Abasto para comenzar a comprar productos. Voy a platicar con un caballero por acá. Decima, usted es el que anda con la venta de los camiones acá de guineo. ¿Usted viene a comprar o a vender aquí, amigo? A vender. ¿Qué tipo de productos trae usted acá? Mago, melones. Bueno, se dio la determinación de que la central iba a estar cerrada, pero ustedes se han puesto aquí en la calle. Sí, porque hay una excepción grande que pueden perder. Están a punto de perder. ¿Usted cuánto? ¿Ya había realizado esas compras de antes? Sí, ya se han comprado y no avisaron de que iban a perder el mercado. Así es. Bueno, muchas gracias. Lo que está ocurriendo en estos momentos, don Eduardo, personas comprando. Madre, ¿ustedes de dónde se han venido a realizar sus compras? En el mar de la colonia de San Duval, vengo. Bueno, usted sabía que está el toque de queda, pero ¿le ha tocado salir? Sí, yo tengo que salir a comprar mis verduras para venderlas. ¿Usted es una persona mayor, madre? Sí, ya estoy, pero Dios está conmigo, hermano. Bueno, muchas gracias. Observe, don Eduardo, aquí se cerró la central de Abasto, pero todo el mercado se ha instalado. Así que la gente que iba a frutar por la 27 calle no lo haga porque está bloqueado el paso. Aquí se está comercializando de todo. Es increíble. Camiones llenos de cebolla. Y voy a cerrar por acá este contacto preguntando a este caballero. Amigo, ¿usted tiene este camión cargado de cebolla acá? Aquí está. A ver, ¿desde dónde trajeron ustedes esta cebolla? Si no la venden, se pierden. Se pierden por acá. Bueno, muchas gracias.